Elena es la mujer de Eduardo Galeano. Ella le cuenta cada mañana, cuando toman el café, los sueños que ha tenido. Y son los propios sueños de Elena que Eduardo convierte en sutilezas literarias. Yo he querido trabajar con la propia materia de los sueños y trabajar a partir de ese espacio onírico, a partir del recuerdo. Yo hice una cosa curiosa con este libro y es leer el texto inicialmente de forma muy intencionada, olvidarme de él y al cabo del tiempo, de unos meses, recuperar el recuerdo del texto. Pero no volverlo a leer, sino trabajar a partir del recuerdo del texto. Para no ser fiel a las propias palabras, sino trabajar con esa propia materia onírica de la rememoranza de lo que se ha vivido en un espacio que pertenece al subconsciente. Una parte importante de mis sueños están también contemplados dentro de las ilustraciones. Hay pequeños guiños, hay cosas que pertenecen a mi mundo personal que yo he incluido en las ilustraciones y que hay que ir descubriendo poco a poco. En España, al pan pan y al vino vino quiere decir llamar a las cosas como son, a las cosas por su nombre. No desviar el nombre de las cosas. Esta es la realidad, al pan pan y al vino vino. La poesía funciona de otra manera, la poesía deriva las palabras hacia otro territorio y trabaja con la metáfora, que es la resignificación del término, llevar una palabra que quiere decir algo muy concreto, darle un significado nuevo. Al pan pan y al vino pan. O sea, ¿por qué no resignificar las palabras y los objetos y crear entidades nuevas para todos aquellos objetos que ya por sí configuran una entidad única? Hay que estar atento y activo. O sea, no sirve ser espectador. Hay que actuar sobre esa realidad para transformarla mínimamente.